Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, sábado 12 de enero. La reforma, quitan a Sedena, Guardia Nacional. El Universal, militares protegen los ductos por tierra y aire. Milenio, AMLO cede y va por mando civil para la Guardia Nacional. La jornada, me colmaron el plato, dejaron destruido el país, denuncia López Obrador. El Excélsior, IP entra al quite contra desabasto. El Heraldo de México, encarrican alimentos y taxis por desabasto. El Sol de México, destinarán 12.000 soldados a vigilar ductos.